La portavoz parlamentaria de Podemos y número 2 del partido morado, Irene Montero, ha protagonizado este miércoles su primer acto público tras su permiso de maternidad y ha centrado su discurso en hacer un llamamiento a las mujeres para que participen en política y llenen las calles y las urnas en las citas electorales de 2019 para hacer frente a subrayado a los trillizos reaccionarios de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y cada mujer trabajadora que tenga claro que es posible que mañana, pasado, pasado mañana, en su trabajo le pregunten si se va a quedar embarazada, en su trabajo le paguen menos por hacer el mismo trabajo, en su trabajo le pregunten si está ahí por haberse acostado con el jefe, en su trabajo le digan que no va a estar a la altura del anterior, en su trabajo le pidan que haga una proeza para demostrar que vale lo mismo que el hombre que estaba antes, pues todas vosotras sabéis que eso se puede acabar, pero para que eso se acabe hay que participar en política y hay que decir claramente que no queremos volver al pasado como nos quieren llevar los trillizos reaccionarios, que queremos una España feminista de derechos y de futuro. Nos toca a las mujeres compañeras liderar la respuesta frente al miedo, frente a la resignación, frente a la precariedad. Esa respuesta la podemos dar nosotras.